Simone Joana María Simons, Erlen, Limburgo, Países Bajos. 17 de enero de 1985, conocida artísticamente como Simone Simons, es una cantante, compositora, empresaria, modelo, influencer y bloguera neerlandesa. Simone Simons junto a Epica, 2022. Información personal nombre de nacimiento Simone Joana María Simons, nacimiento 17 de enero de 1985, 35, 39 años, Erlen, Limburgo, Países Bajos, es la voz principal de la banda neerlandesa de metal sinfónico Epica, a la cual ingresó en el año 2002 con tan solo 17 años de edad, a partir de allí ha lanzado con la agrupación 8 álbumes de estudio y ha realizado giras mundiales. Además en su carrera como cantante, ha colaborado con bandas como Primal Fear, Angra, Lea de Selles, Mayan y Camelot, con la cual no solo participó en muchos de sus álbumes, sino que también acompañó a la banda en una gira en 2011 su marido Oliver Palota y es el teclista de la banda Camelot. También ha compartido escenario con cantantes como Christina Scavia, Floor Hansen, Bies Fabio Leoni, 11 Tommy Karevik, entre otros. En 2016 la revista estadounidense Revolver posicionó a Simone en el puesto no 11 de las mujeres más sexys del art rock y heavy metal. La banda anunció que Simone estaba embarazada y el 2 de octubre del mismo año dio a luz a su primer bebé con su actual pareja Oliver Palota y, tecladista de la banda Camelot, y lleva por nombre Vincent G. Palota y, publicado en la página oficial de Epica en Facebook el miércoles 25 de diciembre de 2013, Simone anuncia en su blog que contrajo matrimonio con su pareja Oliver Palota y. Simone habla fluidamente en irlandés, alemán e inglés. Le gustaría aprender italiano y español. Es vegetariana. Así suscríbete ahora mira todos los vídeos que ens del rock music metal sense es Montriff Youtube GT.